Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando muera Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Y me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando muera Ahora después te quedamos algo Yo quiero verte dichosa 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 Yo quiero verte dichosa